Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con vosotros Que el Señor esté con vosotros Que el Señor esté con vosotros Bueno, pues empezamos nuestra oración con esta procesión de los malvitos De manera especial ahora que bendecimos estos ramos Vamos cantando victoriosos por la iglesia Hosana al Hijo de Dios Y estamos en la misma alegría con la que recibieron al Señor cuando entró a Jerusalén Pues le pedimos a Dios que en la Semana Santa Nos ayudemos a reavivar nuestra fe Y haz la bienvenida de esta Semana Santa con la alegría Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición estos ramos Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Aclamándole con cantos Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo Por medio de Él Él que reina por los siglos de los siglos Amén En la El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaban a Jerusalén por Becafé, Betania, junto al Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, y de la aldea de enfrente, y cuando entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo, y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle, el Señor lo necesita, y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes preguntaron, ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos contestaron lo que había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, y lo echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, y otros con ramas cortadas en el campo, los que iban delante y detrás, gritaban. Viva, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Viva el Altísimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos a la iglesia cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Ya está, mi salvador, nuestro fiel, tu sombra de Jerusalén! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén! Oremos. Dios, Todopoderoso y Eterno, Tú exigiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la Palabra de Dios. Amén. Lectura del Libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de inicio, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila al oído, para que escuche como los inicios. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me paleaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante un traje ni salivazo. El Señor me ayuda. Por eso no sentí los sustrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen paisajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre de si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorolan una jaula de matines, me acerca una banda de malhechores, me maltratan las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan la suerte en mi túnica, pero tú, Señor, no te quejas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles al Señor, alabarlo. Linaje de Jacob, glorificarlo. Temer, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. De modo que al nombrar de Jesús, que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesús es Señor. Para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Concedí. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. Faltaban dos días para la Pascua, y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas, pretendían prender a Jesús, a traición, y darle muerte. Pero decían, No, durante las fiestas, podría amotinarse el fuego. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer, con un frasco de perfume, muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco, y lo derramó, en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados. ¿A qué viene este derrocho de perfume? Se podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Y regañaba a la mujer. Pero Jesús replicó, Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis socorrerlos, cuando queráis. Pero a mí, no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Ha declarado, ha derramado el embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro, que en cualquier parte del mundo, donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho ésta. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los átomos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieren que vayan a preparar una cena de pago? Él envió a dos discípulos, diciéndoles, ¡Ida a la ciudad! Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa que entre, decirle al dueño, el maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os diseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con dádives. Preparad allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. A la tarde, fue él con los doce. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús, Os aseguro, que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. Seguido, respondió, uno de los doce, el que está mojando en la misma fuente que yo. El hijo del hombre se va, como está escrito de él. Pero hay del que lo va a entregar al hijo del hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo vio diciendo, Tomá, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebían. Les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro, que no volveré a beber del fruto, todo el avid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salvo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, Todos vais a caer, como está escrito. Heriré el pastor y se despejarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó, Te aseguro, que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y los demás decían lo mismo. Fueron a un puerto, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió, y al encontrar los dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Velad y orad para no caer en la tentación? El espíritu es débil, es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, lloraba, repitiendo las mismas palabras. Volvió, y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados, y no sabían qué contestarle. Volvió a contestar a ver, y les dijo, Ya podéis dormir, y descansar. Basta, ha llegado la hora, mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y calos, mandada por los mismos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El reidor les había dado una contaseña, diciéndoles, Aquello ves, ese es, prenderlo, y conducirlo, y achucerlo. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainado la espalda, desenvainando la espalda, dibujó de un golpe y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como un bandido? A diario, os estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero, que se cumplan las escrituras. Y todos abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los criados al alumno para calizarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, ponidos en pie, daban testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído le hemos oído de Jesús. Yo destruiré este templo edificado por hombres y en tres días construiré no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús. No tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole, ¿Eres tú, el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las hostiluras diciendo, ¿Qué falta hace más hostigo? Habéis oído la tragedia que decís. Y todos lo declararon un río del muro. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, ¡Hace profeta! Y los criados le daban abofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo, ¿También cuando abofete sobre Nazareno? Él lo negó diciendo, ¡Mi ser ni entiendo lo que quieres decir! salió fuera al agua y un grande cantó. La criada al verlo volvió a decir a los presentes y él volvió a mirar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, ¡Seguro que el uno de ellos volvió el cantero! Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, ¡No conozco a ese hombre que eres hecho! Y enseguida por segunda vez cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho a Jesús. Antes de que cante el gallo a las leches no habrás negado a tres y rompió el lugar. Apenas se hizo el día, los sumos sacerdotes con los antianos los escribas y Salimín en pleno se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey que lo cumplió? Él respondió, ¡Tú lo dices! Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestó nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le viniera. Estaba en la cárcel un tal barrabás. Con los revoltosos le habían cometido un homicidio en la república. La gente subió y empezó a venir el indulto de costumbre. Pilato les contestó, ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Pues sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por el niño. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que vinieran la libertad de barrabás. Pilato tomó de nuevo la balada y les preguntó, ¿Qué hago con el piramal rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo ¡Crucifícalo! Pilato les dijo ¡Pues qué mal ha hecho! Ellos gritaron más fuerte ¡Crucifícalo! Y Pilato queriendo dar gusto a la gente le soltó a barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio al pretorio y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a darle el saludo. ¡Salve el rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y aún lo que pasaba de vuelta en el campo a Simón de Sirene el padre Alejandro y de Luzo lo forzaron a llevarlo y llevarlo a Jesús al Bógota que quiere decir lugar de la cabrera y le ofrecieron vino con mi hija pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus rocas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era el día mañana cuando lo crucificaron en el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los cubios crucificaron con él a dos bandidos una a su derecha y otra a su izquierda. Los que pasaban lo injurian meneando la cabeza y diciendo Anda tú que destruías el templo y lo reconstruías y entretías salva a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se volvaban también de él diciendo a otro va salvado y así mismo no se puede salvar porque es el Mesía el rey de Israel paga ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban justificados con él lo insultaban. Al llegar al videovía toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde y a la media tarde Jesús clamó con voz potente El oí el oí la más abactaní ¿Qué significa? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían Mira está llamando el día y uno echó a correr y empacando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba a volver diciendo Dejá a ver si viene el día abajado y Jesús dando un fuerte grito expiró Los que nos podemos arrodillarnos arrodillamos un momento El veda del templo se rasgó en dos de arriba abajo El centurión estaba enfrente al ver cómo había expirado dijo Realmente este hombre era hijo de Jesús Había también unas mujeres que miraban desde lejos entre ellas María Magdalena María la madre de Santiago menor y de José y Salomé que cuando él estaba en Galilea lo seguían para venderlo y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén Al anochecer como era el día de la preparación víspera del sábado vino José de Alimatea un hombre senador que también aguardaba el reino de Dios Armando se elevó se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto Informado por el centurión concedió el cadáver a José Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro María Magdalena y María la de José observaron donde lo ponían Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podemos sentar empezamos nuestra celebración de la Semana Santa con este gran día del mundo de Ramos y de manera especial con esa transmisión de DPS Televisión y nos ha hecho una gran invitación que hasta un video promocional nos ha hecho tanto así que ha venido un montón de gente a misa muchas gracias tanto así que hemos hecho pocos palmitos porque no pensamos que fuera a venir tanta gente que hicieron falta palmitos pues eso es bueno pues los que tienen palmitos el pueblo parten en dos y le dan al que no tiene como buenos cristianos pues muchas gracias a DPS Televisión pues a todos los que han animado y a los que han enramado la iglesia tan bonita y han preparado todo esto porque hermanos esa celebración de hoy de Domingo de Ramos es el abrebocas es la puerta de entrada para la Semana Santa y empezamos nosotros con la pasión para tener presente qué es lo que estamos celebrando y qué celebramos qué conmemoramos todo lo que se llevamos nosotros en la Semana Santa la iglesia lo ha querido poner así de esa manera para en una semana englobar ese gran misterio de la pasión muerte y resurrección de Cristo aunque todo no haya sido exactamente en una semana tal cual como lo estamos celebrando hoy pero eso es lo de menos lo importante es para lo que nos reunimos y para qué nos reunimos para darle gracias a Dios porque ha muerto por nosotros porque ha dado la vida por nosotros para darle gracias a Dios porque aquel día que entró a Jerusalén con esos palmitos y la gente y la gente feliz porque entraba Jesús aquel día la gente lo reconoció como el Rey de Israel como el Mesías como el Dios pues hoy que le pedimos al Señor Señor en aquel momento te reconocieron como Rey como Mesías como Señor Señor ayúdanos que hoy también yo sea capaz de reconocer que en mi corazón sólo reina Dios el único Dios y Señor que existe es mi Señor y no otro por eso le pedimos hoy al Señor y después también leemos en la pasión cuando viene la última cena que el Señor instituye la Eucaristía el sacramento del orden y el mandamiento del amor el Señor crea una nueva alianza en la nueva alianza del Señor nos regala a nosotros un memorial lo más grande que tenemos los cristianos que es la Eucaristía por eso nos reunimos los cristianos siempre con la Eucaristía y nos regala el orden sacerdotal para que nos dirija a la celebración de los sacramentos para que sea el sacerdote quien consagre ese pan y ese vino que comemos como lo que es cuerpo y sangre de Cristo también el jueves santo celebramos nosotros la misa crismal pero nosotros en nuestra diócesis por como se dice por la insularidad somos las islas y es muy difícil celebrar el jueves santo la misa crismal nosotros aquí en nuestra diócesis la celebramos el martes santo vamos todos los curas a la catedral y allí en la catedral se bendicen y se consagran los tres aceites los tres óleos con los que vamos a bautizar el óleo y los catecúmenos con los que vamos a consagrar ya sea una iglesia o un sacerdote o un confirmado y con los que vamos a unir a los enfermos pidiéndole a Dios que los cure pidiéndole a Dios que esa persona se conecte y se encuentre con Cristo en la cruz pues esos tres óleos los bendecimos los consagramos en la misa crismal que decimos que es jueves santo pero que lo hacemos el martes pues ese mismo día celebramos nosotros la última cena en celebrar la última cena decimos nosotros que Cristo ha creado una nueva alianza con nosotros en esa última cena nosotros la continuamos no terminamos esa eucaristía el jueves sino que esa eucaristía continúa y la celebramos el viernes continuamos la celebración el viernes con la pasión de Cristo mira que nosotros a veces no caemos tenemos en cuenta de la palabra la celebración de la muerte de Cristo la celebración que es una celebración fiesta globito serpentina esa es fiesta a alguien se le ocurre decir voy a celebrar que mi mamá murió nadie verdad pero porque decimos nosotros la celebración de Cristo muerte en la cruz porque es que para nosotros la muerte no es una desgracia para nosotros la muerte no es algo malo la muerte es algo de la vida de la naturaleza que llega cuando tiene que llegar y celebramos nosotros la muerte de Cristo porque es una celebración tan grande porque Cristo ha vencido la muerte ha derrumbado la muerte y ya la muerte no tiene poder ¿por qué? porque ¿qué es lo que celebramos el sábado? la resurrección que Cristo está bien resucitado y nos ha prometido que nosotros también resucitaremos por eso para nosotros los cristianos la muerte es algo celebrativo porque en la muerte nos conectamos más con el Señor más con Dios porque nos encontramos con el Señor y porque la muerte no tiene la última palabra porque resucitamos y eso es lo que celebramos nosotros en la vigilia pascual la resurrección de Cristo que nuestro Señor ha resucitado vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a vivir resucitados que en esa celebración de la semana santa todos estos días nos encambienan a nosotros y nos lleven hacia la santidad para ser más santo y nos ayude a enseñar a nosotros a vivir ya de aquí en la tierra como resucitados y resucitar en el último día amén que nos ayude a enseñar de Santa María Virgen padeció con el poder del monstruo Pilato fue crucificado por un muerto y su deputado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de un muerto subió a su cielo y está sentado a la derecha de Dios que nos ayude a enseñar y allí en el mundo y allí en el mundo para la vida y los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna amén y hermanos pedimos a Dios por la iglesia por la iglesia que sufre en sus miembros que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad para que sepa para que sepa decir al abatido una palabra de aliento roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la unión de las iglesias roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los enfermos por los que están ingresados por los moribundos por todos los que sufren por los parados para que al probando el cáliz de la pasión se asemejen a Cristo paciente y tengan la firme de esperanza de que el Señor los ayudará roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros que nos disponemos a celebrar la pascua del Señor Jesús para que su muerte y resurrección se cumpla en nuestra vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor de manera especial en esta acción de gracias en esta eucaristía que ofrecemos en acción de gracias vamos a pedir por la vida de Dagoberto Medina que hoy está celebrando 80 años vamos a pedir al Señor por él para que el Señor le conceda muchos años más pero en salud que el Señor regale salud y que desde aquí que ofrecemos esta misa por él hasta allá donde está al otro lado del charco Dios lo bendiga y de esta bendición le llegue a su casa roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre Santo escucha nuestras oraciones y la que está en lo profundo de nuestro corazón por Cristo nuestro Señor amén amén por todos los hombres tu vida de la paz comida y bebida para caminar aquí en nuestra mesa Tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. Aquí en nuestra mesa, Tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. Ya no habrás pobres, comida tendrás. Tú que te repartes y todos vendrás. Aquí en nuestra mesa, Tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano el sacrificio, para la gloria de su nombre, para el que lo tiene de todos en la iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración, que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que nos merece nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos con la paz, Señor, Señor. Pero gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, siendo inocente, se entregó en la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y, al resucitar, fuimos justificados. Por eso, que alaban los cielos y la tierra, los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios, Dios del universo, que nos está en el cielo en la tierra de tu gloria, osada en el cielo. Bendito que viene en el nombre del Señor, osada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, huerto. Y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabó de la cena, tomó el cáliz. Y anote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al llevar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por tú a la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores y juicios de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Amén. 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 No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mano. Líbanos de todos los malos, Señor, y concedan la paz en nuestros días. Para que, queridos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con los espíritus. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nosotros, Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la tristeza. Cuando nosotros nos trae tristeza, pero le doy una buena noticia. Este es el Cordero de Dios, que te borra los pecados, que te quita los pecados, porque Dios te quiere feliz. Dios quiere que tú estés feliz, que disfrutes de esta vida. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en la casa, pero no me da para tu llevar a la plaza. Oremos. fortalecidos, con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que de la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete. Que su resurrección nos alcance, la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu nombre, soy digno. Y esta bendición que vamos a derramar, que se vaya bien lejos hasta Venezuela y bendiga a ese país. Y de manera especial que esta bendición llegue hasta allá, para que llegue a la Goberto y lo bendiga en sus cumpleaños. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos ansiados de burlar. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos ansiados de desprecios. Aquí levanto mis ojos, aquí levanto mis ojos, porque espero tu misericordia.